Pasa el tiempo y pensando me encuentro en que no creo poder olvidar que extraño gente y dolores viejos que no me dejan escapar Calle vacía envuelta de silencio, ya no puedo caminar de aquella esquina donde nos escondimos, que se ríe en soledad Malos tiempos, buenos tiempos, ya no puedo echarme atrás Malos tiempos, buenos tiempos, ya no puedo echarme atrás Chau, 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 chau Chau, chau, chau Pasa el tiempo y pensando me encuentro en que no creo poder olvidar que extraño gente y dolores viejos que no me dejan escapar Calle vacía envuelta de silencio, ya no puedo caminar de aquella esquina donde nos escondimos, que se ríe en soledad Malos tiempos, buenos tiempos, ya no puedo echarme atrás Malos tiempos, buenos tiempos, ya no puedo, ya no puedo Malos tiempos, ya no puedo creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!